¿Qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Gustin Gómez para quienes no me conocen y en esta oportunidad quiero darle a conocer algo que me hubiese gustado haber conocido cuando empecé no, no cuando empecé, sino cuando retomé hace un año con mi canal de YouTube muchas cosas en las cuales he pasado este terrible problema si vives fuera de Venezuela seguramente no sufrirás por esto ya que el internet o la velocidad de transferencia de datos de subida y de bajada es superior a como se encuentra aquí en Venezuela sin embargo aquí para nosotros los simples mortales a los que nos cuesta siempre una vez realizado el material final o el video final que por lo general es un material de 10, 15 o 20 minutos eso sin tomar en cuenta las personas que graban videos de 30, 40 minutos que yo me imagino que esas personas la deben pasar peor que nosotros si, algunos pensarán que así como en ciudades como Caracas, Valencia, Maracay existen empresas que ofrecen el servicio de fibra óptica es un servicio que opino que es demasiado caro y que no cualquier persona se da el lujo de contratar este servicio a diferencia de aquí de Valle de la Pascua donde parte de que no está esa empresa en particular este servicio es dos veces más costoso que en esas ciudades no voy a decir ninguna empresa en particular pero si he visto algunos precios la verdad es que a menos que tengas una empresa facturando y que la empresa te dé 10 veces más de lo que gastas en esos servicios de internet yo no lo compraría el punto específico del que quiero hablar es de que muchos de estos videos a lo largo de los años desde 2000 desde que se creó YouTube 2007, 2008, 2009 ha ido evolucionando, por ejemplo la calidad de hoy no es la misma calidad que había hace 12 años donde la cantidad de megapíxeles y la relación de aspecto era muy distinta de hecho este video lo están viendo en 16x9 lo cual es muy agradable a la vista de la persona ya que es como se representaría la vista normal de cada persona a la hora de ver un monitor un televisor, una pantalla de cine aparte de eso han evolucionado la parte de la calidad este video está grabado de 1080 anteriormente el estándar era 720 que es HD, este es Full HD sigue también es 2K, 4K, 6K y hasta 8K sin embargo hoy en día no existen monitores que tú dirías vamos a reproducir este video en este monitor para que se vean 8K 1080 es más que suficiente para apreciar un buen video especialmente en la plataforma de YouTube como estás viendo últimamente también quiero decirles que esto ha repercutido de gran forma ya que a medida que tú escalas de calidad tienes que tomar en cuenta de que el video en bruto pesa bastante y cuando digo que pesa bastante es que yo, todo el material que yo grabo ese material antes de editarlo me abarca un espacio aproximadamente de 7-8 GB en total por lo que si yo quisiera contratar a una persona para que me editara el video tendría que a juro llevar un pendrive o un disco duro para que esa persona me lo pueda editar ya que no existe una manera segura y rápida para que por medio de subirlo y descargarlo en internet el video se tal de menos ahora quiero llegar a la parte de cuando el video ya es editado ya el video quedó entre 15 y 20 minutos ¿Qué sucede? este video por lo general lo más seguro es que llega a pesar cerca de 1 o 2 GB pese a usar este teléfono como cámara para grabar estos videos me ha llegado una duración entre 1, 2, a veces hasta 3 GB depende también de efectos de video, efectos de sonido, colorización y transiciones yo le aplique y 3 GB a la hora de subirlo a mí me cuesta bastante es por eso que también muchos pensarían en pasarlo por un programa de compresión o que pierda peso sin embargo esto afecta bastante ya que el video cuando lo pasas por cualquier programa este aparte de que pierde peso, pierde calidad es por eso que yo nunca recomiendo que manden un video por medio de Whatsapp de hecho uno de los medios más seguros pero también tarda, depende cuando tenga la conexión a internet es mediante Telegram ya que conserva todos los parámetros ya que lo envías como archivo y conserva todo lo que tiene el material de origen ya cuando el video esté editado una vez yo termino de editar el video utilizo este programa y estoy seguro que a ti te va a salvar la vida y que te va a gustar ya que este programa me es capaz de convertirme un video de 3 GB en un video de quizás GB y medio, 900 MB acortaría bastante el tiempo de su vida a mi canal de YouTube ya, ya, ya pero tú me dices que si yo uso un programa de compresión aparte de perder peso, pierde calidad y ahora me estás recomendando un programa que te reduce 3 GB en 900 MB ¿qué me estás hablando? fácil, este programa lo descubrí por medio de otros YouTubers que al principio yo desconfiaba bastante ya que no estaba dispuesto a arriesgar la calidad del video que estoy yo sacando a que serviera de una pésima calidad o un peor audio ya que la evolución de un canal depende mucho de la calidad del video con el que subas el material la historia que cuentes y este programa tiene nombre se llama Handbrake este programa está solamente para computadora por lo que si tienes un teléfono no hay una versión para Android o para iPhone que te pueda servir sin embargo este te puede ayudar bastante a la hora de subir el material final a YouTube de hecho varios de mis amigos que son YouTubers que están subiendo videos a esta plataforma por ejemplo Eric mira aquí ven me estuvo comentando de que estuvo pasando por este problema también Laiker Zurita una persona a la cual entrevisté hace dos días y el video te lo dejo por aquí está en la parte de arriba y creo que para hoy estará subiendo otro video de una entrevista también los invito a que lo vean ya que entenderán de muchos de los problemas por los cuales yo he pasado a la hora de subir mi contenido para la creación de contenido de YouTube donde puedes conseguir este programa tú solamente colocas este nombre en el buscador y lo vas a descargar atención quiero aclarar que los desarrolladores de este programa no me están pagando y esto es solamente una recomendación personal y si tú consideras que te gusta este tipo de contenido donde yo recomiendo programas para mejorar la calidad de tus videos o qué errores cometes y que tú no te das cuenta a la hora de subir estos videos a la plataforma de YouTube házmelo saber en los comentarios y estaré realizando una guía de quizás 10 videos una serie donde te estaré comentando cuáles son los errores que yo cometía y cuáles son los errores que yo te diría a ti que no cometas para que puedas mejorar la calidad de tus videos y que puedas ser más constante a la hora de subir sí suena un poco hipócrita de hecho por mi parte una persona que tiene más o menos 3, 4 meses sin subir un video desde que subí el history time de la grabación del video clip musical de Brick Coronado ay bueno cosas que pasan también quiero decirte que si estás dispuesto a hacer una colaboración o un aporte para este canal que tengo te invito a que revises los links te estaré dejando en la descripción de este video donde dejo mi mi cuenta de Paypal para alguna donación que quieras hacer y también mi cuenta de Binance Space el ID donde a partir de un dólar quizás o lo que estés dispuesto a aportar será bien recibido aquí te estaré dejando el QR de mi cuenta para que si quieres si está en tus manos hagas una donación para mi canal ya que hasta los momentos este canal aún no se monetiza sin embargo estaré muy agradecido con cada uno de ustedes quienes deciden colaborar siguiendo con el proceso este programa se llama Handbrake no pesa mucho pesa cerca de 50 megas en este podrás descargarlo e instalarlo a tu computadora a tu PC o a tu laptop pero podrás hacer una configuración precisa de cómo quieres que pese tu video claro hay unas partes en las que pudieras reducirlo que si pudiera perder calidad tu video sin embargo yo te recomendaría que dejes la opción que sale por defecto que es la de 1080 a 30 frames por segundo que viene ya del programa que te estoy mencionando una vez hecho esto seleccionas el archivo una vez hecho esto comienza la trascodificación del mismo esto no hará que pierdas calidad de hecho yo estuve probando el mismo video que les estaré mostrando y les estaré dejando dos clics y ustedes analicen cuál de los dos es el que está comprimido ya que viste los dos videos déjame en los comentarios cuál pensabas tú que era el que estaba comprimido el video estaba comprimido era el de este lado por lo que a la hora de que lo pasé y lo trascodifique este no perdió calidad pero se perdió mucho peso lo cual a la hora de hacer la la subida la carga del video este no perderá calidad y aparte de eso ahorras tiempo en este proceso ya que mientras estás subiendo el video dependiendo de la conexión de internet que tengas por ejemplo si tienes apenas un mega un mega eso te abarcará cerca de dos o tres horas si tu video pesa tres o cuatro gigas también quiero decir que alguno de los programas que yo uso para editar es el famoso Capcom que por cierto se lo recomendó un amigo y él me dijo que los videos que editaba por ahí pesaban bastante bueno es el precio que hay que pagar por un programa de buena calidad te recomiendo que descarguen la versión de computadora de escritorio y la versión para celulares esta combinación junto a Handbrake va a ser de tu vida y tus inicios en YouTube una maravilla así que sin más nada que decir ya llegamos hasta el final y espero que te haya gustado esta recomendación de mi canal y si quieres que recomiende más programas de una manera fácil de explicarte cómo funciona déjamelo en los comentarios y házmelo saber con la señal de costumbre más nada que decir yo soy Gustin Gómez un creador de contenido vallepascuense del Huarico en Venezuela que trata de mostrar lo mejor de mis experiencias y de mi vida aquí en Valle de Tapa así que bye bye si les quiere nos vemos luego